Dos viviendas que son propiedad de Hugo Eduardo Villalta Monterrosa fueron allanadas por la Fiscalía General de la República. Villalta es acusado por el delito de estafa y, de acuerdo con las autoridades, ofrecía servicios falsos en una agencia de viajes y asesoría migratoria para obtener la visa norteamericana. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Eduardo Villalta en su modo operandi cobraba para realizar trámites en la embajada, entregaba recibos y citas falsos para los supuestos entrevistas a sus víctimas, las cuales pagaban alrededor de 225 dólares por los supuestos servicios que brindaba el imputado. Los allanamientos se ejecutaron en dos de sus propiedades en la colonia Escalón y Urbanización José Simeón Cañas, en San Salvador. Eduardo Villalta, según informó la Fiscalía General de la República, ya se encuentra detenido y, hasta el momento, son al menos cinco víctimas las afectadas, informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.